Hola amigos, un saludo cordial de su entrenador Marcelo. Hoy tengo dos invitados de lujo, los doctores quiroprácticos, el Dr. Guevara y Talledo, que nos van a dar consejos muy importantes de cómo prevenir el dolor de espalda y si ya tenemos un dolor de espalda, cómo aliviarlo. Dr. Guevara, una pregunta que siempre nos hacen, tenemos dolor en la espalda baja, no sabemos qué es, ¿cómo identificamos si esto es un disco herniado? Marcelo, el mejor estudio al momento para diagnosticar una hernia se llama resonancia magnética, pero hay síntomas que una persona puede sentir si es que sospecha que tiene una hernia de disco. Los síntomas son dolor agudo, dolor que le corre de un lado a otro, por ejemplo en el caso de la espalda baja le puede correr el dolor hacia las piernas, también calambres, entumecimientos y sensaciones de hormigueo. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya sabes, si tiene esos síntomas lo más importante es ir visitar rápidamente a un doctor quiropráctico para que identifique si esto es una hernia de disco o no. Bueno, una pregunta más, vamos a hacer al doctor Talledo. En ciudades muy grandes y no tan grandes afortunadamente siempre tenemos accidentes automovilísticos. La gente tiene un accidente pero no hace el procedimiento que debería hacer de chequear su espalda, cómo quedó su espalda después de un accidente. Entonces el doctor Talledo nos va a explicar cuál es el procedimiento después de tener un accidente automovilístico. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, el primer proceso es, apenas ha ocurrido el accidente, es llamar a 911, que sea un reporte policial. Una vez que se hace el reporte policial, asistir a un hospital para documentación, terminar esa documentación, que asistan a un quiropráctico, que usualmente los que hacemos accidentes automovilísticos nos especializamos en esto. Documentamos su lesión, hacemos que vuelvan a estar como estaban antes o mejor, al 100% saludables, y todo mi reporte final va donde el abogado del paciente y así se arma el caso. O sea, es muy bueno asistir a un quiropráctico. Y doctor, ya que tenemos acá la columna, ¿por qué no nos explica un poquito qué es lo que pasa cuando tenemos ese latigazo si alguien nos choca de atrás? Por ejemplo, esta es la columna, con sus tres curvas, ¿no? La cervical, la toráxica y la lumbar. Si alguien nos ha chocado, por ejemplo, de atrás, ese fenómeno se conoce como el síndrome del latigazo. Lo que pasa es esto, ¿ok? Muchas veces la gente no presta atención a lo que ha pasado, pero si miramos el carro, en comparación, ahí podemos comparar el carro se ha quedado dañado con nuestro cuerpo. Imagínense un carro que está, digamos, destrozado. ¿Cómo estará el cuerpo internamente? Los huesos se desacomodan, por ende, los huesos pinchan los nervios. Ahí empiezan los problemas. Es muy importante que el quiropráctico trate esta condición porque podemos hacer que los huesos pongan los en su lugar y que todo vuelva a la normalidad y que el paciente, perdón, tenga una buena postura. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya saben, si tienen algún accidente, no dejen pasar el tiempo hasta que tengan ese pinchazo en la espalda o ese malestar en la espalda, quiere decir que ya eso vino de cuando tuvo el accidente. Entonces, tiene un accidente, como acabo de explicar el doctor, haga la documentación que tenga que hacer, pero vaya a ver un médico quiropráctico para que le vuelva otra vez a acomodar todos los huesos que se han desalineado en ese accidente. Bueno, doctores, gracias por participar hoy y desde ya, gracias por mirarnos. Recuerden que cuide a su cuerpo hoy y su cuerpo lo cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima y gracias por mirar. Chau, chau. Gracias. Gracias.